El teléfono aplicable de Samsung, el Galaxy Fold, acaba de volver a ser presentado y viene más fuerte que nunca. Pero, ¿puede solamente una uña acabar con el futuro tecnológico? ¿O echar un polvo? Vamos a tener que averiguarlo a continuación. ¡Comenzamos! Hola Tecnauta, después de haber probado el Samsung Galaxy Fold aquí en nuestras instalaciones profesionales de Tecnonauta, ese mismo teléfono que le dieron también a otros youtubers y que tuvo muchísimos problemas por todos lados, nosotros incluidos, el Galaxy Fold vuelve a la carga. Nosotros volvemos a la carga con un súper sorteo porque este sorteo es de aquellos de alto standing. De la competencia también, podríamos decir. Y es que estamos regalando un iPhone 11 Pro. Solamente lo que tienes que hacer para poder ganártelo es suscribirte aquí debajo del botoncito rojo al canal, darle a la campanita activando ahí para recibir notificaciones y después sigues el link que te dejamos en la descripción. Bueno, pero vamos con un vídeo súper interesante Martín, por lo menos. Pero antes también, un códidito para ti, te va a dar muchas más posibilidades. ¡Claro que sí! ¡Sorteo Tecnonauta! Ahora sí. El Galaxy Fold vuelve a la carga y nos lo dejaron tocar un poquito en el IFA de Berlín. Y ya os digo que la gente que lo tenía allí en exposición y que nos lo dejaba tocar durante unos minutos porque estaba cronometrado, lo tocaba con guantes. Vamos a aclarar para el que no está enterado del tema, el Samsung Galaxy Fold son los dispositivos de siguiente generación a los teléfonos móviles habituales. Vienen con una pantalla que es flexible y que nos permitiría distintas cosas, como por ejemplo hacer que nuestro teléfono desplegue un pantallón con un tamaño compacto. Ese mismo teléfono lo probamos nosotros y descubrimos distintas cosas. Nosotros mostramos una grandísima preocupación con respecto a la pantalla. Con una simple uña Martín se la pasó y se quedaba toda la pantalla flexible, la interior en este caso toda marcada. Toda hundida, quedaba de forma permanente y claro, nos quedamos un poco así. Por otro lado, otros youtubers tuvieron problemas con que le entraron ciertas cosas adentro del dispositivo, hicieron un bulto en la pantalla para adelante y también se rompió. Entonces fueron bastante caóticos. ¿Qué es lo que propone Samsung para poder solucionar todos estos problemas? Bueno, ha implementado distintas medidas. Una de ellas es alargar o hacer más grande el polímero que recubría la pantalla flexible. O sea, que no se acabe simplemente en el marco, sino que vaya un poquito más allá para que no podamos quitar, como le pasó a Marquis Brawley y esto dañaba la pantalla. Estuviste vos casi a punto de quitarse, Novara. Vos estuviste, Marquis Brawley y otros youtubers directamente dijeron ah, mirá, el plastiquito clásico del teléfono, lo arranco, bueno, se cargaron la pantalla y ahora es eso, hicieron que ese plastiquito no se note, directamente acaba por detrás del teléfono. También la parte superior y la inferior de la bisagra por donde se giraba el teléfono o por donde plegábamos el teléfono, mejor dicho, también se han reforzado. Se han hecho los huecos que había mucho más pequeños para que no entre arena ni polvo ni nada de todo eso, pero ya veremos si lo han conseguido o no. O sea, como dijo Ana, estuvimos probándolo, estuvimos trasteando ahí muy cuidadosamente. Lo primero que me dijo es, le metemos la uña y yo, no, que no se te ocurra que estamos en medio del stand de Samsung y aquí estamos con cámaras y con todo. Primero estuvo Ana toqueteándolo y yo le decía, clavale la uña, clavale la uña. Y después me dijo, no, nos animó, me lo dio a mí y tampoco me animé porque veía al chico que estaba en el ante nuestro que estaba protegiendo el teléfono ante los ataques animales de algunos tecnodautas y me dio pena porque después le cae el marrón a él. Pero claro, nosotros lo que queríamos saber es si se había solucionado justamente el tema que más nos preocupaba, ese. ¿Y qué hizo Samsung para arreglarlo? Pues puso unas capas metálicas por debajo de la pantalla precisamente para reforzarla un poquito, pero a ver, las capas esas metálicas muy gruesas y muy mastodónticas no pueden ser porque el teléfono se tiene que seguir plegando, así que no sé si habrán solucionado ese tema tampoco. Sigue un poquito en el vídeo más adelante porque ya hay cosas muy reveladoras al respecto. A ver, hay ciertas cositas, como por ejemplo lo del plástico que ahora no se ve, que termina por detrás del marco de la pantalla y también se notaba como un pequeño, como que está reducido el espacio entre el pliegue donde se dobla el teléfono, las partes metálicas. Recordemos que no hay como en el flexifon packs o algo así, no sé cómo se llama, que viene con gomitas y eso para cerrarlo completamente. Acá directamente le dijeron, vamos a terminarlo de forma súper elitista y de calidad, que lo tiene, pero queda un poco expuesto me parece. Y más que nada todas nuestras inquietudes se vieron totalmente expuestas en el vídeo de Jerry Rick Everything que le hizo de todo al pobre teléfono. Era conveniente que se lo den a alguien como este chico, que le hace pruebas de resistencia muy fuertes al teléfono y resulta que él compró porque ya está a la venta el teléfono. Está a la venta en Corea, Alemania, Reino Unido y Francia. El próximo mes de octubre se pone a la venta aquí en España y también dentro de poquitos días en Estados Unidos y Singapur. O sea, que Samsung no le dio el teléfono para que le haga las pruebas, él lo compró y le hizo distintas pruebas y ahí ya tenemos unas conclusiones totalmente bestiales, tanto buenas como malas. Bueno, las buenas es que tanto el doblaje interior como exterior lo estuve intentando ahí forzar con mucha fuerza y todo eso y el teléfono es resistente estructuralmente dijésemos. Digamos que si lo queremos doblar al revés, por más fuerza que le metió es incluso más resistente que muchos teléfonos que son duros, que son fijos, que no tienen articulación ni nada por el estilo. Así que bien por ahí Samsung. Mal por el lado de la pantalla flexible evidentemente. Él por lo general prueba con distintas puntas que tienen distinto filo, por decirlo de alguna forma, y por lo general en la 6 o la 7 o la 8 es donde empiezan a rayar las pantallas normales. Con la primera de todas ya empezó a marcar, entonces agarró y hizo lo que nosotros, metió la uña y quedó totalmente marcada. O sea que esa mejora de la placa metálica en la parte trasera no hace nada y es una de las cosas que más nos preocupan, Ana. Porque, ¿qué pasa? Vos tenés el teléfono ahí, de repente estás tomando un cafecito. Se te cae cualquier cosa, la cuchara encima y ya el teléfono marcado. No, y tú te imaginas, yo no, porque no tengo las uñas muy largas, pero una mujer que tenga una uña un poco más larga y todo, se hace así y ya está. Vas en el autobús ahí con el teléfono. Un autobús de Argentina, el colectivo de Argentina que está lleno de pozos, bueno, vas ahí, de repente a un buen pozo, le clavas la uña y te gastaste 2.000 euros para dejarle ahí la uña marcada. La uña. La uña es el enemigo del futuro, Ana. Que ya lo decíamos en la intro y no solamente la uña, Martín, sino tú has dicho eso de echarle un polvo, como siempre con esas segundas intenciones tuyas, pero aquí lo decías... Ana, yo no sé cómo puedes pensar eso de mí, me siento horrorizado. Lo decías con otra intención y es que también el Jerry Rick Everything le puso arena al teléfono y se filtró por todos lados. Luego hacía así, se oía como la arena estaba por dentro del teléfono, por ahí corriendo y evidentemente eso también es un pequeño problema. Tampoco le echó demasiado, o sea, no es que lo bañó, no es que lo hundió en arena. Un puñadito, un puñadito de arena. Un puñadito de arena y claro, ahí ya nos encontramos con algo que yo no lo valoraba tanto, pero es que ya empezó a hacer... Bueno, te dejamos el link también después para que lo vayas viendo, pero mientras tanto lo vamos comentando en español del huevo. Y a las conclusiones que podemos llegar, que por más que nos gustaría que esta tecnología se implementase y se implementase bien, nos encantaría, es que es la verdad, de momento no está lista. Nosotros tienen que entender que estamos como el perrito que hace un día que no come y viene el dueño con el plato y se le cae la baba esperando a que llegue. Y es que además Samsung hace mucho tiempo que está trabajando en este tipo de pantallas y está invirtiendo muchísima, muchísima, muchísima pasta. Y resulta que nuestra preocupación es que, claro, te vas a gastar 2.000 euros en una pantalla que es casi reciclable. Ese es el problema. Y es justamente por lo que hacemos el vídeo, porque lo que nosotros queremos es que las tecnologías estén al nivel de lo que uno paga. Y en este caso estás pagando mucho más por algo que te va a resistir muchísimo menos. Lejos de la playa, lejos de las zonas donde hay polvo, lejos de las uñas. De las uñas y lejos de una cucharita de plástico que se te haga encima de la pantalla y te la bolla. Es que es increíble. Y claro, Samsung va a forzar y hay que ver porque yo creo que van a haber muchas devoluciones o muchas quejas por ese lado. La gente que se lo gasta va a estar bastante caliente. Por más que Samsung... Ha sacado un vídeo, sí, diciendo los cuidados que tiene que tener el teléfono. Lo que pasa es que, claro, si un teléfono te va a costar 2.000 euros, yo me lo pensaría muchísimo, ¿eh? Vos no te lo vas a pensar, Ana. Vos la vas a comprar. Estamos buscando para comprar el Galaxy Fold. Y apenas lo tengamos, lo vamos a poner acá a probar. Y le clavaremos la uña, Ana. Le clavaremos la uña. Hombre, si lo tenemos aquí es lo primero que haremos. Ya te veo a ti corriendo y todo eso. No, ya es lo que los demuestra. El clavo al mío, ¿no? Total, que el teléfono de Samsung estructuralmente y todo eso es muy resistente. En la pantalla de fuera no hay ningún problema. Tiene el hándicap de la pantalla interior, de la pantalla flexible justamente, Martín. Pero es la pantalla interior, aún está protegida. ¿Qué pasa con el Mate X, el teléfono de Huawei flexible, que la pantalla que se pliega es la exterior? Ese es el tema y justamente en estos días dijeron que lo van a sacar a la venta en uno o dos meses. Son unos kamikazes los de Huawei, Ana. Lo van a sacar solamente en China. Cuidado, pero ese teléfono también nos interesa mucho. Es el sueño dorado de cualquier persona al tener un teléfono que se despliegue por delante. Es una maravilla, pero claro, es un sueño imposible quizás también. Quizás hay una gran esperanza de cara a las pantallas flexibles que en este momento no las vemos viables. Y es que Corning Gorilla Glass está trabajando en un tipo de cristal que pueda ser flexible y encajarse en este tipo de dispositivos. Quizás en próximas generaciones lo veamos y sean realmente factibles, porque para mí tienen muchísimo futuro. Ojalá que esta tecnología se implemente, se implemente bien y además sea resistente, ¿no? Somos los primeros que queremos y todo eso. ¿Te imaginas sacarte un teléfono flexible del bolsillo y todo eso? Imagínate que llegan a los ordenadores. Te puede llevar el ordenador en el bolsillo del pantalón a cualquier lugar, si lo estoy deseando, pero que las tecnologías se implementen bien. Yo lo llevaría tipo papiro, Ana. Todo el arco remujado. Y acá puedo ver. Te dejamos el vídeo de Sherry Rick Everything para que no nos meta un copyright. No, no. Y le mandamos un saludo. Además es lo justo que si estamos hablando de él y estamos utilizando cosas de él, que dejemos el link aquí debajo. Y nada, no te olvides de suscribirte a Tecnonauta, participar del sorteo y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.